¡Aquí entra el internado! ¡Tengo que prepararme! Son tantos temas, debo de dominarlos todos. Los pacientes van a requerir de mi apoyo, de mi conocimiento, el esfuerzo, mi dedicación, la de mis colegas, las de todos. Debemos enfrentarnos a lo desconocido en el hospital, aplicando lo que ya sí sabemos y así dominar lo que queremos aprender completamente. Tendré altas y bajas, pero debo de completarlo, debo de lograrlo. Esta es mi misión, la misión de todo estudiante de medicina. Pedazo del final se acerca y debo estar listo.